bueno en la noche de hoy vamos a tratar de hacer dólares vamos a ver cuánto podemos hacer en esta noche hoy es domingo domingo por la noche así que siempre me dicen que los domingos son full ya me cayó el primer viaje 25 28 dólares con 25 así que vamos a buscarlo yo me voy a poner el chaleco porque ustedes saben que para uno no tener la cámara en la mano y no tener la comida en la mano si uno solo pone aquí y estamos la primera ola no cayó en walmart pero un restaurante cada vez se llama charlie's aquí hay el mami con Voy a pegar. ¿Cómo estás? Rubén. Rubén. Gracias. No me preocupes. Gracias. ¿Tú necesitas una foto? Sí, por favor. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Oye, nada. Si fuera yo, yo quisiera darme los yenes en full. Tenemos la orden confirmada. Ahora vamos a ver para donde nos van a mandar. Pues yo le di sin ver nada, pues. Bien, daría milla, hermano. Qué gancho. Pero nada, vamos a darle. Por favor. Listo. Estamos en una buena área. Estamos en Guille. Ahora vamos a ver si nos cae algo bueno. Bueno, nos cayó el segundo bloque. Como tres horas después. Mentira. Pero nos cayó ahora. Vamos. Vamos a pegar. Uh, picó. Y todavía no t'es reddi. Y yo fui un agente en Leafy, hasta que ya no t'es reddi. Chef, Chef's right here. Chef. No drink? tenemos la orden vamos para el otro, para Carl Jr. ahora I have a pickup for Jocelyn for DoorDash Thank you We are ready We are going to confirm the order and what we are going to do first The of Chipotle We have to take it first The delivery, the second delivery, Chipotle In Verlaine, it was really fast Super fast Two more? Oh, thank you You're welcome I think I think I think I was going to go out there Or I forgot to ask the order We are going to give the second order There you go That's it Yep Thank you You're welcome Take care Here you go I think It is It is It is It is I did It is 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 Tampoco en la casa no tengo nada que hacer. No voy para la casa ahora. Apenas son las 9 y 5. Y para yo estar en la casa. A lo mejor prefiero dar un par de vueltas. A ver si uno hace 2 o 3 pesos. Pero eso es lo que no me gusta de DoorDash. La espera. Es que me hace esperar mucho. Entonces a mí me gusta más Leaf. Que eso es de una vez. Entonces yo entro a Leaf. Estoy conectado en Leaf. En dos viajes llevo 27. Están dando un bono de 2.50. Si me hace como para arriba. Pues 3. Y ahí uno a ver si cae un viaje bueno o no. También. Déjeme saber también. Si quieren una referencia. Que le manden. Mira. 2 dólares para buscarlo. 2 millas para buscarlo. 7. 8 millas para dejarlo. 11 dólares. Bueno ahí está todo incluido. Vamos a darle. Por 11 yo le doy. Ahí vamos a tener 27 más 10. 38. No 37 más 1. 38 dólares. Ready. Vamos a buscar a Eric. Y hasta que por fin. Se dignan a mandar un viaje. 5 dólares. 1.4 millas. Vamos a darle. Esto es en Burger King. Vamos para allá. Uh. Pero. Ya. En Leaf. Ya yo tengo. En 1 hora. Y 58 minutos. Ya yo tengo 42 dólares. Con 81 centavos. En 4 viajes. Así que. Nada. Vamos a darle quizá. 1 hora más. Entre Leaf. Y Dollars. Pero yo quiero. Me enfoque más en Dollars. Pero Dollars no me cae nada. Ahora. Mira. Me cayó este de 5 dólares. Vamos a ver si sigue. Si de aquí a que uno llegue. Le cae otro. Porque coño. Es por esa la razón. Que no. No me gusta hacer Dollars. Yo estoy ya. Es para. Porque como le dije. Para no ir para la casa. Hace nada. Porque no voy para la casa. Hace nada. Ahora. Y. Mañana y el lunes. Que también debería yo irme para la casa. Y levantarme temprano. Josia un viaje heavy de Amazon. En la madrugada. E irme para la casa. Este bloque aquí mismo. En la misma calle donde yo vivo. Así que. Nada. Quizá este es el último que haga. No me dejo. Ah. Pico. 4 Dollars. For site. Thank you. Aquí sale una vaina. Hay que 3 dólares off. No sé que es eso. Es la misma orden. No sé. Do you want any sauce? Let me check. Huh? Let me check. It's for 2 dólares. Any sauce. Pudding ketchup. Thank you. ¿Puedo tomar el tronco para la bebida? Sí, están ahí. No, no, para el púdico. Sí, gracias. Gracias. Adiós. Claro, cogemos esto y lo ponemos ahí y entregamos a mi edad. Son vago aquí. Ellos saben que tienen bebida porque tienen que ponerlo y no lo ponen. Ok, vamos a entregar esa vaina. 11.60 aquí. Ok, entonces venemos aquí. Técnica de foro. Ya. 5 pesos. Cayó otro. ¿Le damos? ¿Dónde es? ¿Dónde yo estoy? Wendy está aquí. Y hay que llevarlo aquí. Vamos a darle, hombre, porque imagínate. Pues ya, se ve que hay otro en el camino. Bueno, ya no está, quizás. Ya no está. Mira. Agarré otro. Por. Déjame ver. Diablo. A las 4 de la mañana, por 4 horas, 120. O sea, está mejor. El otro era 4 horas y media, por 115. Pero era más temprano. Bueno, media hora antes. Sí. ¿Dónde está el pick-up? Bien. Bueno, vamos a tomar. Gracias. ¿Eso es? Bueno, por lo menos nos lo entregan rápido a nosotros, porque coño. Mira cómo están ellos, eh. Mira cómo están ellos, eh. La filota. Y ellos están en un carro escuchando música, eh. Ahí la creta. Ellos están en un carro escuchando música. Y ahí está la filota. De gente esperando. Diablo, mami. Y solamente había dos gente adentro. Trabajando. Por eso es que le hacen perder tiempo. Uno, mano. Porque ellos saben que esta es la hora más bici. Y en la hora más bici, ellos quieren coger su... Lo anuncio, su... Su tango. Pero nada, este va a ser el último. Nos vamos para la casa. Acosta. Pues son las 10. Entonces tengo que levantarme... A las 3 y media. Pero está bien. En vez de levantarme a las 3. Vamos a levantarme a las 3 y media. A media hora de par. Después. Hacemos este viaje para la casa. Estos... Estos... Estos parking tan pequeños. Dios mío. Estos... 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 Estamos ready. Entonces... Vamos para la casa. Para... Así decirles cuánto gané y cuánto viajicemos. Vamos allá. Bueno. Y entrando a $2. Ya estando aquí en la casa. La semana completa. De todos los viajes que yo he hecho. He realizado $62. En 3 horas y 11 minutos. Activo. Activo en el sentido de... Buscando viajes. Dejando viajes. Y conectado en la aplicación. He estado 4 horas y 2 minutos. Pero buscando viajes continuos son 3 horas y 11 minutos. Si le damos aquí. Bajamos aquí. Realicé en la semana 9 viajes. Obviamente aquí están los $62. En el día de hoy. Realicé este. 5 de mayo. Realicé este. $8. Con $25. Se fue el primer viaje que hicimos. Lo terminamos en... 34 minutos. Muy poco. Para mucho tiempo. Y aquí realizamos dos pedidos. El de Chipotle. Y el Carl Juniors. $10. Y... Realizamos el de Burger King. Burger King. Sí. Y Wendy. Realizamos esos dos. Y nada. El total viene siendo... Entonces 20. Más 8. 28. Pero con los centavos. Hace un dólar. $29. Nos hicimos hoy $29. Pero si sacamos cuenta también con lo que hicimos hoy. En Lyft. Pues... Esto fue lo que hicimos en Lyft. En una hora y 53 minutos. Hicimos $42.81. Que... Si venimos aquí. Y hacemos... $42.81. Más 29. Realizamos un total de... $71.81. Por esa razón no me gusta a mí hacer lo que es dólares. Porque... Yo siento que gano poco. En mucha hora. Entiendo lo que digo. Hago mucha hora. Y gano poco. Pero nada. ¿Qué te pareció este video? ¿Qué te pareció eso? ¿Tú crees que es rentable? No es rentable. Para mí no es rentable hacer dólares. Yo lo... Yo tengo la aplicación ahí. Para eso. Para cualquier emergencia. Ya tengo ahí $62. Ahorita me lo mandan y ya. Pero... No es que yo lo hago. Para comer. Para resolver problemas. O lío. Nada. Si no... Lo hice... Lo hice hoy. Ya porque no estaba haciendo nada aquí en la casa. No tenía nada que hacer. Estaba aburrido. Y preferí mejor salir a hacer eso. Que estar aquí en la casa. Y ya que también. En el transcurso que estaba haciendo DoorDash. Hubieron un lazo de tiempo. Que duré mucho tiempo. Sin recibir nada. Y obviamente aproveché. Y estaba haciendo el lift. Así que ahí también generé algo más. Dale like. Suscríbete. Apoya el contenido. Nos vemos en la próxima. Con un video como este. Ya tú chavales. Chau.